Yo soy de Colombia, ahorita vengo de Colón, estuve dando una vuelta por la provincia de Entre Ríos, conociendo esta provincia, muy linda, y ya vengo de Colón para acá. El año pasado vine y quería volver a darme una vueltica otra vez a disfrutar de Paraná. En realidad la gente me ha tratado muy bien acá. ¿Le gusta el arte circense? Y bueno, lo vemos que está trabajando en calle Urquiza y Ramírez. Sí, sí, sí. Es en realidad donde se pueda. Yo busco un semáforo donde pueda hacer la moneda un ratito ya, como para mis gastos diarios y ya. ¿Se puede sobrevivir, vivir? ¿Cómo es? Sí, vivir sí. Sobrevivir no, porque no es la idea, ¿no? No es la idea sobrevivir, sino vivir. Vivir feliz y vivir bien. Sí, por lo justo y necesario, sacas, vives, la gente te colabora. Como todo, ¿no? Hay gente que le gusta el arte gallejero, hay otros que no le gusta que estemos en las esquinas. Pero bueno, hay gente que igual te apoya. Son más los buenos que los malos. ¿Vino solo o con algún familiar o amigo? No, en realidad vine acá porque mi hija vive acá, en Buenos Aires. Vive acá en Argentina. Mi hija es ecuatoriana, la mamá es argentina. Y vine a verla, no conocía a Argentina, nada. Vine a verla hacía un año que no la veía. Y a disfrutar, a conocer. Igual a Argentina no conocía, tenía muchas ganas. Desde el primer año que salía a viajar, quería venir a Argentina. Y no había podido. ¿Y de qué lugar de Colombia es? De Bogotá. Sí, de la capital, sí. ¿Piensas regresar o seguir recorriendo el país? Sí, en realidad sí pienso regresar, pues porque está mi familia, ¿no? Pero en realidad yo mantengo dando vueltas, soy nómada. No me amaño en un mismo lugar por mucho tiempo. Llego un momento en el que me cansa el lugar. Y ya me toca irme. Para mí esto es como un vicio, ¿no? El viajar. Y el riesgo más grande que uno corre al viajar es que le quede gustando. Después no puedes parar. ¿Dónde vive acá en Paraná? Aquí estoy con unos amigos pagando un lugar así por día, un hospedaje. Ya, pago hospedaje a donde llego. A donde llego busco un hotel y pago hospedaje. Toca laburar un poquito más, pero se puede, ¿no? ¿Cómo es el paranaense? ¿Cómo lo ha encontrado? ¿Amable? Muy amables. Personas muy, muy amables. Te tratan bien. Te saludan, ¿no? Tú les dices hola y te responden el saludo. De otros lados, como Buenos Aires, que no, se te pasan la acera y ni te responden. Ni siquiera una miradita. Pero no, acá muy amables. Me han tratado muy bien. ¿Cuántas horas trabaja? Y por lo general, depende, ¿no? Hay días, eso es suerte. Hay días que le va uno bien. Puede ser que en dos horas puedas hacer algo. Pero por lo general, entre cuatro, cinco horas. Dos horas en la mañana, dos horas en la tarde. Algo así. ¿Qué es lo que más le ha gustado de la ciudad? ¿Ha podido conocer la costanera, el río? Sí, me encantó la costanera. Me encanta la costanera, el patito sirirí, el parque. El Thompson, es muy lindo. Ahí, bueno, lo bueno del Thompson, es que se puede hacer parrillada, todo. Está súper lindo. ¿Y el mate? El mate me gusta. Mira, soy, bueno, como saben, en Colombia no se toma mucho mate. Pero no, me gusta. Me gusta, me acostumbré a tomar mate. Gracias.